Es que cero man, Rebeca Grace, ey, épico Me regalaste el sol otra vez, yeah Hoy mis ojos pueden verte otra vez Yo contigo tengo oportunidades Desvanece Mis debilidades Iluminaste mis oscuridades Desapareciste mis vanidades Me sacaste de lo yo y me diste vida Me abrazaste al darme la bienvenida Todas mis depresiones sustituidas Todas mis inequidades restituidas En ti ayer la fórmula del perdón En ti la palabra amor no tiene definición Científicamente no hay ecuación Para ti el océano es solo un vaso en comparación En toda tu grandeza por comparativa Sin menospreciarme miraste desde arriba Mi barca iba rumbo a la derriba Mi barca iba rumbo a la derriba Pero soplaste en mi dirección y me diste vida Yo contigo contigo Tengo oportunidades Tengo oportunidades Desvanecen mis debilidades Oh Iluminaste en mis oscuridades Desapareciste en mis vanidades Oh Yo sin ti Soy nada Soy nada Yo sin ti Soy nada Soy nada Yo sin ti soy como un niño sin parientes Sin ti yo no me divierto como residente Sin ti todo es inverso en mi universo Los veranos son fríos y los inviernos son calientes Por eso no me aparto de este pasto Y cuando hablo de ti lo hago por exacto En mi pizarra escribiste con tu tiza De todos mis viajes eres tú la visa Tengo contigo, tengo oportunidades Desvanece en mis debilidades Iluminaste en mis oscuridades Desapareciste en mis vanidades